Sacaba la cuenta que hace 23 años yo fui invitado por primera vez a esta ciudad por mi amigo Jairo. Él fue una puerta para mí en esos años. Y es inevitable, bueno, que podamos de alguna manera acercarnos un poco a la intimidad de esta reunión. Creo que es una convocatoria que Dios nos está permitiendo tener. Él nos ha reunido porque Él está más interesado que nosotros en edificarnos. Y digo que es inevitable no pensar en la asombrosa gracia de Dios cuando hacemos un poquito de historia. Hace 23 años fui invitado por Jairo y ustedes podrían no pensar, les costaría creer que, si yo les digo que el lugar donde se juntaban partía de ahí donde está esa estufa hasta aquí donde está esta primera raya. Eso era su lugar, pero era un lugar frío y era un lugar, era en un colegio. Lo compartía con otro pastor amigo y me recuerdo más de alguna vez caminando por... Yo venía de Arica y nosotros para tomar sol salíamos de su casa cuando había sol en Puerto Monjí y caminábamos por el pasto. Y abríamos el corazón con Jairo. Y él era un soñador. Entonces, yo he sido gratamente asombrado por todo lo que he venido viendo en el transcurso de todos estos años. Y quiero resaltar el hecho de que nuestro Dios en su gracia asombrosa ha sido tan fiel y nosotros necesitamos reparar en esto. Es probable, hay varios amigos acá, bueno, Jairo, cierto, Berito, sus hijos preciosos que... Imagínense, yo llego, he tenido tres hijos, hoy día tengo seis nietos, los tres están casados. Pero cuando llegué acá tenía solamente tres hijos y nada más hoy día. Y ninguno de los chicos estaba casado, con sueños. Y hoy día ver todo lo... Como Dios ha sido fiel, porque Él es fiel siempre. Pero nosotros hemos tenido que crecer para ir tomando de su generosidad, de su abundancia y de todo lo que es Él. Hoy día yo quiero hablarles de la asombrosa gracia de Dios. La asombrosa gracia. Quiero que pensemos en esto. Escuchaba de... A ver, de una persona que estaba como hablando con Dios. Y decía, Señor, mira, yo te voy a mostrar toda esta lista de cosas que quiero que hagas conmigo. Y yo recordaba de todos estos años, han pasado los años, ustedes han tenido maravillosos cambios. Yo he tenido el privilegio de estar con ustedes muchas veces acá, en el pasado. Yo sigo siendo... Él, Jairo, sigue siendo un amigo mío. Está considerado en mi corazón como un amigo y la distancia y el tiempo no cambia nada. Pero en el tiempo he venido viendo todo esto, estos cambios que vienen sucediendo. Yo cierro los ojos y los abro y después veo que sigue avanzando y que sigue avanzando con ustedes. Y más de alguna vez prediqué, por ejemplo, el mensaje Cuenta las estrellas. ¿Cierto? Cuando Dios le cambia el nombre a Abram. De ser llamado Abram, que significa padre enaltecido, a ser llamado Abraham, que significa padre de multitudes. Y Abram, entonces, cuando tiene el encuentro con el Señor, Dios le cambia la medida. Le dice a Abram, ya tú no te vas a llamar más Abram, te vas a llamar Abraham. Y desde que Dios le habla hasta que se cumple esa palabra, más o menos son 24, 25 años. Y entonces Abram caminó por una palabra dada por Dios y cada vez que trastabillaba, porque lo hizo, Dios se le aparecía en el camino y seguramente le hacía contar las estrellas. Y le decía Cuenta las estrellas. Y a lo mejor nosotros nos recordamos cuando éramos chicos e intentábamos también contar las estrellas y nos perdíamos y las volvíamos a contar. ¿Cierto? Y Dios estaba en realidad poniendo en Abram el pensamiento ilimitado, cuenta las estrellas. Y yo creo que tiene que haber habido, valga esa conjugación del verbo, haber habido, tiene que haber habido en Abram un momento de inflexión en donde Abram algo pasó con él. Y mientras contaba las estrellas, en algún momento, cuando ya se apropió de lo que Dios quería, es cuando las estrellas, cada una empezó en la mente y en la imaginación de Abram a convertirse en rostros de seres humanos. Y es ahí donde le amanece a Abram, porque Dios le dice, así va a ser tu descendencia. Le cambió la medida. Y yo he visto cómo Dios ha ido cambiando la medida. Y seguramente todos nosotros, yo siento que viene una temporada sin tener, yo profetizo, pero sin ser un profeta, creo que estoy acá porque Dios quiere anunciarles que viene una temporada distinta, una mejor temporada. ¿Y de qué manera lo quiero graficar? Y esto es una confrontación para cada uno de nosotros, porque creo que también es para nosotros en Aricá. Es que como que nosotros hemos estado queriendo ver la fidelidad del Señor. Y el Señor ha dicho, yo me comprometo a demostrarte mi fidelidad. Yo me comprometo a demostrarte que yo soy fiel. Y si ustedes miran hacia atrás y ponen en mente lo que yo acabo de decirles, que de dónde salieron ustedes y dónde se encuentran ahora, ustedes tienen que única y exclusivamente decir esto, no lo pude haber hecho yo. Te aseguro que cuando estés con tu papito y tu mamita que te quisieron toda la vida y todos tus hermanos, todos ellos, todos juntos, ellos dirían, no, esto tú no lo hiciste porque tú no eres tan listo. Los que más te conocían te iban a decir, no, viejito, esto no lo hizo usted. Usted no es tan listo para esto. Y tú, obviamente, claro, dices, sí, pues esto se debe a ti nomás, ¿no? Ahora bien, para eso nosotros, cualquiera de nosotros podría decirle al Señor, Señor, yo te quiero pasar una hoja y quiero que me cumplas esto y te pido esto otro, y te pido acá y te pido allá y te pido esto y te pido esto otro. Y Dios te lo cumple. Si hay una buena motivación, si hay un buen motivo, Dios te lo cumple. Pero ahora yo siento que viene esto, mira. Es como que Dios dice, ahora bien, mira, ¿te gustan todos los planes que yo te he concedido? Sí, Señor. ¿Han sido con un buen motivo? Sí, muy bien. Ahora, ¿te gustaría ver los planes que yo tengo contigo? Ahora bien, y yo creo que esa es la pregunta que nos hace. No estoy diciendo que estos primeros planes no eran de Él. Él dice, yo voy contigo, ya te he demostrado todo este tiempo mi fidelidad, pero ahora yo quiero que hagas lo siguiente, le dice, y le muestra una hoja. El Señor te muestra una hoja, pero que está en blanco. Y lo único que te pide es que tú se la devuelvas firmada por ti. Y Él dice a continuación, a partir de este tiempo, yo voy a llenar esa hoja. El tema es, si el Señor va a encontrar en nosotros a esa gente, con la sensibilidad y la disposición de, de verdad, de todos los días de nuestra vida, vivir para sus más altos propósitos que a continuación vienen. Por todo lo que está sucediendo en el mundo, necesitamos ser tremendamente sustanciales con el Señor. Amén. Así que lo que Dios les ha dado es la casa para contener, es la casa de la casa. Esta es la casa de la casa. A lo que al Señor le interesa ahora es profundizar en su casa. Y ustedes están ya, ¿y qué más necesitan? Porque yo les aseguro que así como van, van a seguir viendo la fidelidad del Señor. Una vez conversando con el pastor Fernando, me dijo, mira, llegó un momento en la vida, y eso me asustó, en que tú le puedes pedir cualquier cosa al Señor y Él te lo va a dar. Bueno, entonces el tema es, ya, muy bien, ¿te ha gustado cómo he sido fiel yo? Sí. ¿Toda la lista que me pusiste, te he fallado en alguna cosa? En realidad, me parece que no, de estar ahí donde estaba, caminar lleno de incertidumbre cuando caminaban por el pasto de tu casa, conversando, y los planes que Dios tenía, pero seguramente se los pusiste una y otra y otra y otra y otra, y todavía hay algunos que están en la lista y que están respondidos, cosa que se baje la señal en su momento nomás. Pero ahora viene, el Señor está diciéndonos muy bien, pero ahora yo quiero, te paso esta hoja en blanco, fírmala, y estás dispuesto a que yo te la llene ahora, a lo próximo que viene, eso va a requerir obediencia, amén. Bien, entonces vamos a despegar sobre la asombrosa gracia de Dios, la gracia asombrosa, para eso tengo un texto en Juan 19 del 28 y el 30. Voy a hablar sobre, a ver, no podemos nosotros caminar a libertad si no estamos bien posicionados en nuestra identidad, si no estamos bien posicionados en saber lo que significó esta gran salvación otorgada para nosotros. Ahí en Juan capítulo 19, verso 28 al 30, dice lo siguiente, esto tiene un contexto, y esto yo quiero que miren lo que tienen ustedes aquí arriba, que miren que esto no es, esto está lleno de simbolismo, pero lo que menos es, es una figura decorativa. Aquí hay un mensaje sustancial para nosotros, la cruz. Dice, porque esto que vamos a leer está precisamente Jesús colgado en una cruz, en la cruz. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Es interesante, yo fui metodista nueve años, en mi inicio metodista episcopal, de donde fue Roger también. Creo que tú no, 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 gracias a Dios que no, dices tú. Bueno, ahí se hacía el culto de las siete palabras. Y fíjense que desde la cruz Jesús pronuncia siete frases muy conocidas por nosotros. Primero una palabra de perdón, estando en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego una palabra de salvación, en verdad, en verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego una frase de amor, mujer, es ahí tu hijo, hijo, es ahí tu madre. Luego una frase de angustia, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Viene también una frase, una palabra de sufrimiento, cuando dice, tengo sed. Era tan intensa la fiebre que él tenía, con toda la presión que estaba viviendo, tengo sed, pero los hombres dimos vinagre. Y una palabra de triunfo también, y es ahí donde él dice, consumado es. En el griego es tetelestai, esa es la palabra consumado, es tetelestai. Y finalmente una palabra de seguridad que dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu. A ver si revivo por aquí algunas memorias, pero yo me escuché una canción siendo muy joven, decía, fue tomado para matarle. La voy a leer porque no tengo tono para cantar, pero dice, fue tomado para matarle. Está describiendo lo que sucedió con Jesús. Golpearon su cuerpo, escupieron su rostro, corona de espinas pusieron en su frente, y con dolor no abrió su boca. Y en un gran monte cerca de aquel lugar, clavaron sus dulces manos, clavaron sus pies. Su carne fue abierta, sus ojos lloraron, los guardias reían y de él se burlaban, le escarnecían, vinagre le daban. Cuando tuvo sed, vinagre le daban. Y el coro decía, oh Señor, qué amor habrá en tu corazón para aguantar esta prueba de dolor. Luego dice, la hora novena inclinaba su rostro, entregando su espíritu a Dios se expiraba. El sol se avergonzó, su rostro escondió. La tierra en sí tembló y de esta humanidad se avergonzó. Se avergonzó, se avergonzó. Señor, cuando comprendo tu sacrificio, puedo decir que te amo. ¡Guau! Bien inspirada esa canción. Y fue precisamente desde el lugar en donde Jesús dijo consumado es. Nosotros necesitamos de verdad adentrarnos a esta verdad, a la profundidad del significado de esta frase. Cuando Jesús declara tetelestai. Esta es una palabra griega que tiene un significado demasiado profundo. Y quiero que nos detengamos un poquito en esto. Fíjense que esta frase es mucho más poderosa que decir terminado, se acabó o me rindo. Esta palabra tetelestai fue lo último que Jesús pronunció en esta tierra antes de ser revestido con su cuerpo glorificado. En esta simple declaración, Jesús estaba declarando diciendo que su obra había sido totalmente consumada. Este hecho a nosotros nos saca de toda pretensión humana, de toda pretensión humana de confiar en nosotros mismos, en nuestros méritos. Nos saca de todo lo que nosotros creemos que podemos hacer por nosotros mismos. Y nos transporta, nos traslada a una dimensión en donde todo por su gracia ya está hecho. Esta palabra es la que marca la frontera entre nuestra vida natural y la vida en el espíritu, entre nosotros. Nos saca de una vida en donde nosotros queremos ganarnos algo, a una realidad en donde todo está hecho para nosotros. Escúcheme, mire, es que necesitamos... A ver, varias veces aparece en nuestras vidas eso como que es la meritocracia. Es el hecho, no sé cuántos de ustedes de alguna manera fueron marcados en alguna experiencia de vida en su niñez, en donde por distintas circunstancias como que leíste que tú sobrabas, como que leíste que en la vida todo tenías que ganártelo. Yo haciendo memoria, imagínate, me sirve este testimonio. Y mi madre se involucró con un hombre casado cuando ella tenía 14 años. Entonces yo nací cuando ella tenía 15 años. Y bueno, ella anduvo rondando dos años, escapando de mi abuelo. Y yo, guaguita, y de ahí ella se casa. Y a la edad de 12 años yo me escapo de mi casa. Y entonces yo siempre pensando que soy el que sobra, la oveja negra de la familia, el que está acá, no sé por qué, o sea, vine chispoteado. Si alguien, algún chiquito me quería pegar, yo no podía decirle, voy a decir a mi papá, porque no tenía papá. Entonces era, mira, todo lo que tú recibas acá nadie te lo da, todo tienes que merecértelo, todo tienes que ganártelo, porque después de todo, no sé, pues si tienes... Yo siempre pensaba que si me invitaban a alguna fiesta era por lástima, pero no porque yo me lo había ganado. Yo tengo el famoso mensaje, el cómete las roscas. Cuando la hermana, yo me había convertido a los 16 años. Y fíjense, en toda esa vida de rechazo, viví en distintas casas. Me recuerdo en una ocasión, estaba en la casa de una tía, hermana de mi mamá. Voy al baño y ella estaba llorando, yo siento que está llorando. Entonces miro por la ventana y estaba mi tío discutiendo con ella, diciéndole, ¿y cuándo se va a ir el cabro? ¿Cuándo se va a ir? Y ella llorando decía, ¿pero para dónde se va a ir? Entonces, era bueno, yo todo tengo que de alguna manera ganármelo, porque no sé, caí equivocadamente, me metieron equivocadamente acá. Ajá. Un día una hermana de la iglesia metodista, por decir. Estoy poniendo estos ejemplos porque creo que va a ayudar para que podamos entender lo que ha significado el consumado es para nosotros. La hermana metodista, yo me había convertido a los 16 años precisamente en el equipo donde vino Roy Irkanehan a Chile. Y entonces se fueron los misioneros llenos del Espíritu Santo y me quedé en la iglesia metodista. Tenía 16 años. Cuando tenía como 17, un año más, un día una hermana de la iglesia me dice, hermano Guillermo, me dice, lo invito a mi casa. Imagínense, yo con todo el rollo todavía, porque yo nací de nuevo, pero mi mente y mi corazón todavía no comprendía el tema de la gracia asombrosa. Ajá. Y entonces viene y me dice, me pasa un papel y me dice, lo invito a mi casa, el sábado a las 5 de la tarde. Y yo así, ¿a mí? Sí, a usted. Capita, dije yo, o sea, se habrá equivocado, no creo que sea yo. Le tienen que haber dicho que a lo mejor, yo no soy, o sea, tienen que haberle dicho que soy el mejor alumno del colegio, que fui el mejor comportado del barrio. Y toda la semana estuve dándome vuelta y la cuestión así, a tal punto que invité a mi primo. Porque me acompaña, porque tenía, no sé por qué, para qué me invitó. Y cuando llego allá, había una tremenda mesa, ustedes se la saben esa historia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? Si el Comete de la Roca lo ha enseñado acá. Y entonces había una tremenda mesa ahí, y yo llego a las 5 y media de la tarde con mi primo, y digo, oh, digo, hermana, no me dijo que era un cumpleaños esto. Porque yo toda la semana estuve pensando, ¿por qué me habré invitado? A lo mejor le hablaron de otro joven, que ese sí se merece que lo inviten, pero no yo. Y entonces, cuando llego ahí al lugar, estaba una mesa como de un cumpleaños. Y viene, y yo le digo, hermana, no me avisó que había un cumpleaños. Entonces, ella dice, no, si este no es un cumpleaños. Ah, le digo yo, ¿y qué es? Y me dice esto, me dice, esto es para usted, me dice. Dios me dijo que se lo he preparado a usted. ¿Cuándo me dice eso? Yo no podía creerlo. Siguí pensando, a ella le dieron un mal informe de mí. Le dijeron que, y otra vez la misma. Y entonces, por ese problema, me comí como tres roscas y nada más, porque no vaya a ser cosas que coma más de la cuenta y después ella se entere que no era la persona que tenía que haber invitado. Entonces, más encima el sinvergüenza que se portaba mal, que era todo eso, y más encima se vino a comer todas las cosas. Eso pasó por mi mente. Mi primo, ese no tenía drama, se comió el resto. Qué cosa. Pasaron los años y vinieron unos profetas a nuestra iglesia. Yo ya era pastor, todavía estaba creciendo en conocer la gracia del Señor. Y estos profetas me dieron unas profecías inmensas que muchas se han cumplido y otras todavía vienen en camino. Y yo quedo tan así, wow, tan asombrado de lo que pasó en esa reunión, que quedo como mudo, así como dentro. Me voy manejando con Debra a la casa. Yo le había contado la historia de la hermana. Entonces, llego a la casa y le digo, llegamos al dormitorio y rompo el silencio. Y los profetas nos profetizaron. Cototo así. Cototo en el griego quiere decir harto. Y entonces yo miro a la Debra y le digo, Debra, le digo yo, ¿qué pensáis tú de todo esto? Y ella me dice así, me dice, cómete la rosca nomás, cómete tú a la rosca. Ahora, cuando Jesús, a ver, porque eso que yo les cuento ahora, a veces también lo pensamos con Dios. Mi mamá me decía, está ahí en capilla, vaya a ver nomás que está ahí en capilla. Yo no tenía ni idea de esa cuestión, pero era como que me la van a dar en algún momento. No sé si a ti te dijeron eso cuando chica. Yo sé que estoy hablando a otra generación también que no tiene ni idea, pero sí. Entonces, muchas veces caminamos con la sensación de que como que no calificamos. Como que sí que Dios me mira, pero no eres como este otro. O sea, sí, como que Dios me ama, pero a este lo amo más, porque mírate, por cierto, llegas ahí tarde a las reuniones, a veces ni siquiera diez más, y empezamos a mencionar todas estas cuestiones que hay que hacerlas, pero no es eso que gana mi relación con Dios y el hecho de estar. Entonces, voy a ir de lleno ahora, saliendo ya de mi cosa personal, quiero que abramos, pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para entender la sustancia. Lo que Jesús está diciendo con el tetelestai es como decir, acabé la obra que Dios me señaló. O sea, como que Jesús está diciendo, cuando Él dice, consumado es, estoy partiendo con la certeza de haber cumplido todo lo que el Padre me encomendó. Lo que Jesús está diciendo es que el precio de nuestro pecado fue pagado en su totalidad, porque Él no muere por Él. Cada uno de nosotros, lo que Él está diciendo está terminado para siempre. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, pues, inclinando la cabeza entregó su espíritu. La palabra griega entonces para el consumado es tetelestai. Y Jesús en esa cruenta cruz estaba declarando que su obra perfecta estaba terminada ahora y para siempre de manera continua por toda la eternidad. Eso está diciendo. Tetelestai significa en el diccionario Strong terminar, completar, ejecutar, descargar, pagar completamente, pagar completamente una deuda, satisfacer, consumar, dar cumplimiento, un pago total. Tetelestai es el equivalente a lo que dice Hebreos capítulo, perdón, Génesis capítulo 2, verso 2, cuando Dios termina de crear, dice, y acabó el Señor en siete días, dice, terminó el séptimo día y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó al séptimo día de toda la obra que Él hizo. Una obra terminada. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en ese día. Pagado está. Entonces, fíjense, los hombres de negocio, para entender el significado de esta palabra, los hombres de negocio en la época de Jesús usaban el término telestai en el mercado, donde significaba alguien pagaba, ¿cierto? La deuda pagada en su totalidad. Si alguien debía dinero y luego saldaba la deuda, se marcaba el recibo con un tetelestai, pagado totalmente. Es más importante aún, el sacrificio de Jesús, cuando Él lo pagó completamente, dice que pagó nuestra deuda de una vez por todas y solo su perfecto sacrificio suficiente para cancelar esa deuda que todos teníamos. Estaba trazada una... A ver, todos nosotros habíamos pecado y la ley divina dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Tú y yo merecíamos por nuestros pecados morir eternamente, ir al infierno. Teníamos una deuda. Todo ser humano nace con una deuda. Y el único que pudo pagar esa deuda, satisfacer lo que demandaba la justicia divina, fue la ofrenda que hizo el Señor Jesucristo ofreciéndose Él mismo como representante de todos nosotros. Él tomó forma humana, Él nunca cometió pecado, pero en sí mismo conjugó los pecados de todos los hombres, de todas las edades, las maldiciones y las enfermedades y las clavó ahí en la cruz. Toda la ira acumulada de Dios contra todo el pecado de la humanidad vino sobre Cristo en el hecho de la cruz. Por eso es que Él pudo decir, consumado es, mi sacrificio satisface todo lo que demanda la justicia divina. En los tiempos bíblicos había algo, dices, que se clavaba una lista de cargos en el marco de la puerta de la celda de un prisionero, por ejemplo. Y todos sabían exactamente por qué esa persona estaba en prisión. Y los carceleros mostraban la hoja de antecedentes penales del culpable para que todo el mundo las viera. Y después de que el preso cumplía su sentencia, entonces pasaba lo siguiente. Llevaba esta lista de cargos al juez. Entonces el juez lo marcaba con un tetelestai. Y si luego, en otras palabras, alguien quería acusar a este hombre alguna vez, y entonces interrogaban al exprisionero, él podría mostrar esa lista de cargos. Y decía, mira, yo no tengo ninguna deuda porque yo las pagué todas y aquí lo demuestro con este tetelestai. Y esto probaba que la persona ya no era un prisionero, sino un hombre o una mujer libres. Y Pablo escribió ahí en Colosenses, en Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14, dice, Y a vosotros, dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados, ustedes que no tenían pacto con Dios, estaban en la incircuncisión de su carne, a ustedes les ha dado vida juntamente con Cristo o con Él. Dice, perdonándoos todos los pecados, habiendo borrado el acta de las demandas que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. La nueva traducción viviente lo expresa así, Él canceló el registro de los cargos contra nosotros, y lo quitó clavándolo en la cruz. Otra versión dice, habiendo cancelado el certificado de deuda consistente en decretos contra nosotros. Entonces, como ves, Jesús tomó la lista de cargos contra nosotros, del marco de la puerta de nuestras vidas, y la clavó en su propia cruz. Lo que tú tienes que saber y yo tenemos que saber, es que Él tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, que era muchísima, dice que la quitó de medio y clavándola en la cruz. Pero lo que tú tienes que saber y yo, es que el diablo a esa acta le sacó fotocopia. Pero que no es, no es legítima. Entonces, a veces, por nosotros no tener claro esto, ¿qué significó el consumado? A veces estamos adorando al Señor, y nos viene un pensamiento, una voz que nos dice, ¿y qué adoras tanto sin vergüenza? ¿Que no te acuerdas? Entonces, ah, sí, nos acordamos, sí. ¿Y te acuerdas de esa otra vez también? Ah, de veras. Y después, a la final, terminamos como adorando así, con las manos levantadas así como atrás, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que saber, es que cuando el Señor nos perdonó, perdonó su sacrificio, sirvió para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Escuche lo que le estoy diciendo. Jesús perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. O sea, si usted comete pecados en el futuro, entonces usted necesita la expiación por ese pecado. Cristo no va a venir otra vez a morir por eso, porque Él ya murió una sola vez y para siempre, siendo el sustituto. Ahora la pregunta es, ah, entonces que si es así puedo pecar, no más puedo. Pero el Señor dice que pasó lo siguiente, tú y yo vivíamos en la ley del pecado, sujetos a la ley del pecado y de la muerte. A ver, te lo explico de esta manera, pero dice que el Señor nos sacó y nos puso en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo que verdaderamente sucedió, es que tú y yo, voy a usar esto, nacimos en Adán. Dios cuando mira a la tierra, mira solamente dos hombres, mira a Adán y mira a Cristo. Ese lenguaje se le llama el hombre corporativo. Así que tú y yo nacimos en Adán y toda la caída y todas las consecuencias de Adán nos fueron transferidas a nosotros. Tú y yo nacimos con la fábrica del pecado dentro. Si tú y yo veníamos delante del Señor a decirle, Señor, mire, estoy mal, el Señor te dice, no, estás mal, estás requete, muy mal. Señor, tengo como un mal olor, no tienes mal olor, estás podrido. Señor, parece que no te sirve, no, no, no me requete, ni resirve de nada. Es que el Señor no te vino a mejorar. Dios no vino a mejorar la descendencia de Adán. Estábamos en Adán y no hay salvación para los que están en Adán. Por eso es que lo que hace el Señor es que Él por su pura gracia, no porque había un mérito en ti, no porque había una virtud en ti, no porque no sé que no fumabas, no tomabas, no bailabas, apretabas, ni apatías, el perro, no, Señor. Es porque simplemente por la gracia asombrosa Él vino un día. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, ser nuestro sustituto. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Él te sacó de Adán y te puso en Cristo. Y el que está en Cristo nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, 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 todas son hechas nuevas. Sí, Señor. Dios te ve como nuevo. El problema nuestro es que nosotros todavía seguimos viéndonos como viejos. El gran problema nuestro no es aprender, es desaprender lo mal aprendido. Lo más difícil para Dios no fue sacar a Israel del corazón de Egipto, fue sacar a Egipto del corazón de Israel. El problema de nosotros es que vivimos más conscientes del mundo de donde Dios nos sacó que del mundo en donde Dios nos introdujo. no vamos a cambiar tratando de sanar la vieja creación. Lo que yo leo es que yo mirando a cara descubierta la gloria del Señor voy a ir siendo transformado de gloria en gloria en su misma imagen. Amén. Y todo eso lo logró el Señor. La nueva traducción viviente dice él canceló el registro de los cargos contra nosotros y los quitó clavándolos en la cruz. Entonces como ves Jesús tomó la lista de los cargos contra nosotros del marco de la puerta de nuestras vidas y la clavó en su propia cruz. Él tomó nuestro castigo sobre sí mismo cumplió nuestra condena. Este sacrificio fue un sacrificio perfecto. Hay más en esta poderosa frase. Fíjense que en el Antiguo Testamento cuando los israelitas tenían que hacer ofrendas por los pecados dice que los animales tenían que ser completos tenían que ser perfectos. No podían simplemente tomar cualquier corderito el más débil o una paloma media muerta y presentarla. Dice que el sacerdote lo que hacía en realidad era inspeccionar el sacrificio no al penitente sino al sacrificio para asegurarse de que no tuviera mancha ni defecto siendo así el verdadero tipología de la ofrenda perfecta. curiosamente el sacerdote no inspeccionaba a la persona que había pecado no pedía ni su currículum o una explicación lo único que importaba era la calidad del sacrificio. Luego ofrecía el animal como expiación por el pecado y entonces declaraba consumado es la deuda ha sido pagada. De manera similar Jesús fue nuestro sacrificio perfecto fíjense piensen en Juan Dios no había hablado por 400 años en Israel de repente aparece Juan el Bautista el precursor las multitudes de todo tipo de gente él vino anunciando el reino de Dios y para entrar al reino había que arrepentirse toda la gente detrás de Juan el Bautista pero era el hombre del momento si Juan el Bautista para donde mirara Juan el Bautista para allá miraba la gente y de repente estando en eso en ese bautismo masivo de repente mira y ve venir a su primo ve venir a Jesús y hace una declaración impresionante porque ellos sabían nosotros no sabíamos no sabemos tanto pero ellos sabían de inmediato por ejemplo cuando alguien decía yo soy el camino la verdad y la vida cierto por ejemplo ellos sabían que el camino al tabernáculo se llamaba camino verdad y vida pero cuando ahora Juan el Bautista mira que viene Jesús él hace un señalamiento él dice es aquí dice el cordero de Dios ¿qué? así que o sea ya no es un animal es un hombre sí y este que viene ahí dice el que quita el pecado del mundo hace una declaración que pum le rompe los paradigmas a los religiosos de su tiempo porque en la antigüedad todo cordero que se ofrecía solamente cubría el pecado pero ahora venía alguien que iba a hacer algo que lo iba a quitar o sea escúchame mira volviendo a nuestros orígenes nosotros no fuimos pecadores porque cometimos pecados nosotros cometimos pecados porque éramos pecadores tú y yo nacimos con la fábrica del pecado dentro entonces el Señor no viene solamente a decirte a ti eh amigo mire yo le perdono sus pecados imagínate yo tengo la fábrica del pecado dentro y empiezo a producir pecado y me crece la mochila de pecado y llego cada domingo Señor perdóname y entonces el Señor en su gracia imagínate me perdona todos los pecados ay descanso de mi mochila pero si no trabaja con mi fábrica a la otra semana voy a venir otra vez a echarle agüita al cantarito pues pero el Señor dice no un momento si yo no vengo solamente a perdonarte yo vengo a cambiarte la fábrica y lo que yo quiero decirte mi hermana mi hermano querido es que esto de que yo ya tú no quieres pecar esto que quieres conocer más al Señor esto que esto que a veces dice ya voy a perdonar eso que tú dices ya voy a ser generoso eso 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 lo provoca Dios en ti es el Cristo en nosotros la esperanza de gloria tú y yo tenemos que saber que el Evangelio no solo es un mensaje el Evangelio es una persona a nosotros no se nos metió un mensaje a nosotros se nos metió una persona Pablo enseñaba Pablo enseñaba que el misterio del Padre fue Jesucristo ¿cómo puede ser que el Dios todopoderoso el creador del universo pudiese tomar forma humana ¿cómo puede ser? en el principio era el verbo dijo Juan el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros en la antigüedad para alguien conectarse con Dios tenía que ir a algún lugar en el tiempo de Moisés tenían que ir al tabernáculo en el tiempo de David Salomón tenían que ir al templo pero llega un momento en la historia de la humanidad en que no tienen que ir allá para encontrarse con la presencia la presencia tabernaculizó en una persona de canta ni hueso eso ya es el misterio del Padre revelado el Hijo el Dios con nosotros el Emanuel en medio de nosotros pero fíjate pero el misterio del Hijo ¿saben ustedes quién es? ¿o quién es? es la Iglesia somos nosotros Padre y Pablo dice esto muchachos este es el misterio más grande es que este Dios mire escucha es que este Dios todopoderoso este Dios no solamente estuvo con nosotros sino que desde que Cristo muere y resucita y haciendo al cielo viene el Espíritu Santo de ahí para adelante ahora habita dentro de nosotros es que yo sé que tú me dices amén pero necesitamos tanto entender que la medida de Cristo y de esta revelación tiene que crecer en nosotros tiene que crecer Pablo oraba para que Cristo fuese formado en nosotros para que la medida de Cristo crezca mira una cosa escúchame hermano una cosa es el Cristo impartido y la otra es el Cristo asimilado o sea es un asunto de medida acá todos nosotros si entregamos nuestra vida a Cristo somos salvos salvación no se discute Dios no tiene Dios no tiene favoritos Dios tiene íntimos salvación no se discute pero ¿sabes qué? pero salvación todos salvos si entregamos la vida a Cristo somos salvados pero no todos tenemos la misma medida de Cristo Pablo oraba hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes cuando Jesús dijo Tete le está y está diciendo esto de que ahora el ser humano pueda convertirse en habitación de Dios ahora sí es posible cuando él está en la cruz el cortinaje del templo se rasgó de arriba abajo como diciendo ahora puedes tener acceso mira hermano escúchame tú y yo ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a ver cristianismo no es sólo aprender principios ni normas cristianismo es que tú fuiste dimensionado a una realidad en que tú puedes hablar con Dios y Dios puede hablar contigo si él está en ti entonces estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús estamos sentados juntamente con él eso significa que hay cosas que estamos a veces queriendo encontrar y que ya las tenemos y que lo único que necesitamos es pedirle a Dios que abra nuestros ojos porque el consumado es significa que ahora los seres humanos por los méritos de Cristo y por su gracia podemos caminar las 24 24 7 en la presencia del Señor pero tenemos que estar conscientes de la continua presencia del Señor en nosotros que todos los días queramos Señor quiero ganar a Cristo quiero ganar a Cristo porque Juan dijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida entonces lo que tú y yo necesitamos no es envejecer más lo que tú y yo porque eso no tenemos que hacer nada para que eso suceda físicamente pero si lo que necesitamos es que la medida de Cristo escúchenme crezca en nosotros el tetelestai significa tienen acceso a tu presencia es que muchas veces nosotros conocemos al Señor muy pocos si tú lo conoces solo como carpintero lo único que vas a obtener de él es madera para construir pero nosotros necesitamos ir más allá Pablo decía ¿sabes cuál es mi obsesión? es tener el conocimiento revelado porque en la medida que yo voy teniendo el conocimiento revelado voy siendo transformado es que es que lo que el Señor quiere es que entendamos no solamente que somos llamados a recibir el bautismo con el Espíritu Santo cada uno en forma particular sino que el mayor entendimiento es que tú y yo hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo que es su iglesia Cristo en nosotros es la esperanza de gloria cuando ustedes se juntan tienen salmos tienen himnos tienen lenguas tienen interpretación lo que produce el Espíritu Santo en nosotros es amor gozo paz paciencia amabilidad bondad fe mansedumbre dominio propio eso lo produce el Espíritu dentro de nosotros entonces el tema es no es que yo trate de encontrarlo es que lo libere que descubra lo que tengo y ahora tengo que empezar a liberarlo voy llegando al final aprendí esto mira porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo pero ahora otro versículo otro otro dice porque de tal manera amó Jesús al mundo que dio a su iglesia ¿qué necesita el mundo? pero ¿qué contiene su iglesia? a Cristo me dijeron que cuando se agota la batería en una iglesia le pasaban una pastilla a la persona y le dice cuando le dure la pastilla dure la prédica y entonces hay un hermano que era porfío y siempre se echaba un botón escuche entonces el tetelestai Jesús nuestro sacrificio perfecto Juan el Bautista el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a diferencia de las ofrendas por el pecado del antiguo pacto el sacrificio de Jesús fue una sola vez por todas dice Hebreos 10.10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre ajá lo que está diciendo es que la obra que él hizo fue completa victoriosa y esto todo se debe a la asombrosa gracia de Dios mis preciosos tuve un sueño yo he llegado a la conclusión que en varias ocasiones Dios me ha hablado por sueño y de verdad que no estoy bromeando Verónica tuve un sueño porque la Verónica se pone a reír porque ella me conoce pero fíjense que yo estaba en una conferencia en una conferencia esto fue en el tiempo de la pandemia y en esa conferencia yo sabía que Dios nos estaba llamando a un celá en la pandemia o sea una de dos te metes al celá de Dios que significa detente a profundizar en él o a ver el celá de Dios te lo come tu vida profundizando en Dios o te lo comía Netflix y en ese tiempo Dios empezó nosotros entendimos que era un tiempo de crecer hacia adentro en profundidad con todas las cicatrices con todos los dolores que vivimos cada uno y en ese tiempo falleció mi consuegro de COVID uno de los médicos connotados ahí en Arica falleció mi papá casi no puedo ir a su velorio falleció mi gran amigo Mauricio Soria Galbarro no puedo ir a su velorio y así entonces veníamos saliendo salimos después de eso con cicatrices pero con mucho aprendizaje y en ese tiempo tuve el siguiente sueño yo estaba en una conferencia el lugar era muy bonito yo lo veía era así como todo todo de rojo los asientos rojos la alfombra roja y estaba la plataforma pero era el momento era mediodía momento del break y yo me quedé por la mitad ahí viste que hay como pasillos por ahí me quedé como en la mitad no salí no salí pero me quedé conversando con un pastor yo estaba dando la espalda a la plataforma y mientras conversábamos de repente me doy cuenta que hay una mujer que está de este lado dándome la espalda del otro lado de la silla estaba el hombre estaban discutiendo y de repente ella sale rápido por la puerta porque la puerta está de lado así está de lado así como hacia allá está la plataforma ahí estaba salido para allá y entonces me pareció extraño y luego me acerco donde ella estaba y encuentro que en el suelo hay joyas lo primero que pensé es que se le cayeron a ella pensé que se le cayeron no pensé que ella las había botado porque la mujer puede discutir con un lío pero las joyas no se las va no las va a devolver perdón perdón estoy bromeando eso es broma cada vez que hago esa broma se ríen los varones pero las mujeres me bueno bueno el asunto es que así entusiasmado tomo las joyas y voy viendo que son mucho más de lo que ella podría tener una cartera y empiezo a mirar y veo que hay joyas botadas joyas botadas y me meto así como en medio de unas bancas y hay más y se la empiezo a pasar al pastor que estaba conversando conmigo que la estaba acomodando las sillas de repente me voy hacia adelante en el primer asiento así como que llego acá y aquí hay joyas y habían dos hermanas sentadas que parece que también se quedaron no fueron no salieron a la hora del break yo le muestro mira le digo y la hermana así displicente me dice así como que no le interesa y me dice ah si me encontré cómodo se la pasé a una servidora que pasó por acá me dijo y de repente mirando desde acá miro y la bodega o sea el salón se había convertido en una bodega lleno pero era increíble yo estaba como presenciando una visión de milagros creativos porque veía cada vez más joyas más joyas así a ver vasos cofres cadenas pero impresionante y me desperté espere no que empecé a preguntarle a los hermanos que sabe y le digo oye a uno me dice mira me dice me dice el break es el tiempo de la pandemia la mujer y el hombre la mujer es la iglesia infiel y el hombre es el señor que anda detrás de la iglesia diciendo vuélvanse pero las riquezas es todo lo que nosotros tenemos pero que estamos esperando creyendo que se nos va a dar cuando ya lo tenemos y por eso que yo creo que Dios nos va a llevar a una dimensión que va a empezar ya yo creo que ya partió pero si usted quiere retomarlo como algo un rema para usted vaya a Deuteronomio 32 y cierro está formado en mí lo segundo que estamos aprendiendo es necesitamos aprender a vivir la vida de la iglesia ese otro mensaje y tercero necesitamos avanzar el reino pero lo que yo te quiero decir es que en este tiempo lo que dice aquí en este pasaje está está diciéndolo en Deuteronomio verso 32 y creo que que esta palabra como que se aviva en este tiempo dice escuchar cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca dice goteará como la lluvia me enseñas preciosa precioso mira la única comida que nosotros como casa tenemos es Cristo cualquiera que se pare aquí adelante no está para ministrar la vieja creación está para ministrar la nueva creación el Cristo impartido es ese que se te se te entrega hoy día yo yo me dispuse delante del Señor no sabía que tenía preparado esto pero me dispuse para hablar hoy día acá vengo dispuesto desde Arica entonces yo vengo con una medida de Cristo para impartir pero una cosa es el Cristo impartido esta casa y la otra es el Cristo asimilado ¿cuántos de ustedes van a seguir en la línea de decir Señor mira he visto tu fidelidad y ahora yo te he mostrado mi lista y tú la has llenado es indiscutible que tú eres fiel pero ahora Señor tú me estás mostrando ahora tu programa tú quieres que yo lo firme y ahora él lo va a llenar ¿cuántos de ustedes están dispuestos a que durante esta otra temporada que viene el Señor entonces te va a empezar a llenar la agenda con aquellas cosas en donde tú tienes que estar dispuesto y disponible creo que viene un apresuramiento de esta casa de cambio de esta feta creo que la impartición mi querido Jairo aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto en tu corazón es un tiempo de trasvasar yo creo que ya empezaste bueno y gracias a Dios que tus hijos están ahí me alegro tanto por eso porque yo creo que es la temporada del legado mira la herencia es lo que dejamos alrededor de la gente pero el legado es lo que dejamos dentro de la gente y eso es lo que Dios va a provocar con fuerza en ti no solamente que digan el viejo se esforzó no sé cómo te dirán el viejo se esforzó ¿cierto? y era visionario y era salvaje como un potro y iba adelante que no solamente digan eso es que digan nos dejó lo más grande que es Cristo es el Señor a quien amo con todo mi corazón y aunque ninguna de estas cosas existiera más adelante igual te sigo adorando Señor porque porque tú eres mi contenido porque yo estoy en ti y tú estás en mí el que se une al Señor un espíritu es con él levante su mano por favor aquí hay jóvenes y señoritas ustedes ustedes son el presente de esta casa también el Señor dice ustedes vienen si ustedes van a mirar en los que los precedieron y que están mirando su ejemplo están imitando su fe es que ustedes tienen que aprender a que esa fe que está en ustedes la fe preciosa se potencie mucho más y muchos de ustedes van a recibir el encargo de edificar la casa y eso significa que tú primero vas a ser profundizado en Dios tú primero vas a encontrar vas a encontrar la veta de profundizar en el Señor y dice el Señor yo te voy a usar para edificar las vidas para que mi contenido sea impartido a las personas y para que esas personas que me necesitan van a empezar a alimentarse de mí porque Cristo es nuestro pan Cristo es nuestra agua Cristo es nuestra vida Padre en el nombre de Jesús gracias por esta casa gracias por mis preciosos hermanos de Puerto Montt de la iglesia de la viña gracias por estos hijos e hijas que te han creído tantos años gracias por este matrimonio Señor y sus compañeros de milicia su equipo que han creído las buenas y las malas Padre gracias yo oro Señor también por las finanzas en esta casa y declaro que tal como dijiste en el pasado será sin medidas tú eres nuestro Dios el Dios que suplirá todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús por eso oro Señor que hayan ideas creativas conexiones divinas y aumento Señor para que la generosidad de esta casa vuelva a manifestarse Señor para poder incluso llegar el momento decir sin deudas en el nombre glorioso de Jesús Señor gracias Padre te damos honor te damos gloria oro Señor por aquellos hombres y mujeres que levantarán para ministrar en milagros prodigios señales esta casa va a haber eso también en el nombre glorioso de Jesús Señor no hay medidas para esta casa consumado es todo ha sido hecho para que tú tengas una perfecta relación con el Señor porque lo que Él hizo te dio entrada a su presencia tú en Él y Él en ti bendito tu glorioso y maravilloso nombre dale el mejor aplauso gracias Señor gracias